Hola, hola a todos y a todas, bienvenidas a este video. Gracias por estar aquí. El día de hoy, más bien debería de hacer una serie que se llame Lupita compra burradas para que tú no tengas que comprarlas. El día de hoy, les traigo un video interesante. A lo mejor ya se dieron cuenta por el título. Resulta que andaba chismuseando, creo que fue en Instagram un reel de alguien, una muchacha que publicó, que compró su bolsa, obviamente falsa, de esta página en internet. Es una página china y venden un montón de productos falsos. Pero nada más me dio la curiosidad, así que coordené, ¿qué son? Tres, cuatro cosas. Y se las voy a enseñar y voy a dar mi opinión. Que la verdad, comprarlas y de todos modos yo esto no lo voy a usar. Pero se los quiero compartir por si están interesadas y han visto y tienen la picazón de ordenar ahí, para que no lo hagan. ¿Ok? Ordené unas bolsas de esta página. Más o menos el precio, no estoy tan segura. No creo que vaya a encontrar los links, para serles sincera, pero, no sé, 60, 80 dólares unas de estas. Creo que los tenis sí costaron 100 dólares. Así que es un robo a mí misma, porque mejor me hubiera comprado unos Air Forces nuevos en lugar de estas cosas que no voy a usar. Pero bueno, ya lo he hecho pecho. Tardó un montón en llegar, muchachas. Cerca de cinco meses, quiero decir. Unas cosas. No me acuerdo qué fue el último que llegó. Y lo dejé ahí y luego ya me llegó lo demás. Porque he visto que un montón, y ya he platicado con otras muchachas que tienen la picazón de ordenar de aquí y que porque bolsas de marca. Y la verdad, sí, está súper caro gastar, no sé, mil, dos mil, tres mil dólares en una bolsa, cuando puedes gastar 60, 80. Pero les digo, no vale la pena porque no se ve nada como las originales. Así que, pues, ¿para qué? Mejor te compras una bonita y que no sea de marca, pero que esté bien. Pero yo quería hacerles este video, así que me sacrifiqué por ustedes. Vamos a comenzar. En realidad, muchachas, yo sí, si puedo en el futuro, sí quiero comprar la original de esta, que es la YSO. Pero miren, ni siquiera el botón abrocha. Huele fuerte. Y el color, pues, como pueden ver, es muy amarillo. Es más, mis anillos de Shein se ven más reales que... que la cadena esta está como muy amarilla, ¿no? Está demasiado amarilla. No, por nada del mundo da el gatazo. Como si se ve parecida. Déjenme ver si la puedo cerrar. De adentro, pues, es así. A menos que estés bien... Estés en un antro con tus amigas bien pedas, ellas. Solo así se... No, miren, ya se les afó esto. Solo así se dan cuenta que está... Que sí sirve. Pero no, miren, ya se le... Ya está, se le despegó la brochadera. ¿No piensas cerrar? No, no, cierran. ¿Se imaginan que ande uno muy nice y que la bolsa sí sin cerrar? Eh... Se ve... Padre, pero no... No, tengo unas originales que de verdad la cadena nada que ver. De YSL no tengo ninguna para comparar, pero de Gucci sí tengo... Creo que dos para comparar. Este... Que son originales, que con estas nada que ver. Pero... O sea, solo que muy, muy lejos, tal vez. Tal vez, pero no... Como ojalá, pero no, muchachas. Esta definitivamente no. Les voy a hacer tomas de cerca para que vean la siguiente bolsa. No sé qué onda si me salió el... No los compré del mismo vendedor. Pero esta tampoco es nada parecido a la original. También el color es demasiado amarillo. No sé por qué razón trae su etiqueta. ¿Creen que es Gucci? Muchachas, no puede ser. Este... Miren, está bien amarillo. Demasiado, les digo. Miren, mi anillo de Shein es más real. Como si fuera la cadena un poquito menos amarilla. Creo que sí diera bien. Pero tampoco esto no... El... No da con... Con la original. Esto está demasiado flaco. Las originales están como más hinchadito. Más esponjocito. Este está muy flaco. Este está muy flaco el... El... ¿Cómo se dice? El... Gilted. Tiene su corazón atrás. Pero no, nada que ver. Déjenles enseño la... Una original para que vean. Ok, miren. Ejemplo. Esta es original. Y no sé si pueden ver, pero... Esto está como más acolchonadito. El color diferente. Como más oscurito. En cámara pareciera casi igual, pero no. No, muchachas. El color de las cadenas cambia mucho. El material luego se siente... Como este se siente blandita. Blandito el... No sé qué sea, pero se siente blandito. Y... Esta no. Y les digo la cadena. No sé cómo sea... Este... Creo que la cadena, de todos modos, no... No caza. No va. A ver, esta tampoco cierra, dirá. No, esta sí cierra. Se cierra, pero... No. No sé. Siento que se ven demasiado falsas. La verdad, no. Ahora. En realidad, esta sí me la quiero comprar, pero original. Si esta hubiera sido menos así, puede que no me importara, la usara. Igual les dijera de dónde la compré. Pero, este... Es como la de Marc Jacobs, pero... Sí, ¿no? Pero la original tiene un sticker aquí. Y esta no tiene nada. Y la otra dice Marc Jacobs aquí abajo. Y esta no dice nada. Como igual funciona. O sea, sirven. Hacen su trabajo de bolsa y así. Pero, pues, nada que ver. No... No sé. Tuve tan mala suerte que no me salió ninguna buena que pueda usar sin que me dé mucha pena, ¿sabes? Siento que si llegara a usar esas, me diera mucha vergüenza que sintiera como el meme que están viendo mucho mis bolsas. No sé. Como... No, no. No ordenen de ahí, muchachos. No gasten su dinero. Mejor ahorrenlo en otra cosa. Comprense otra bolsa. Los tenis que compré... Ordené bolsas, pero también como quería ver zapatos, a ver qué onda, cómo se miraban. Si eran parecidos a los originales. Pero la verdad, no tengo idea si los valenciaga originales están así de grandes. Miren mi cara. O sea, están demasiado grandes y puestos parecen unas tortas, como unas tortugotas. Demasiado. No, yo digo que esto está mal. Tiene como mucho... Tiene como mucho... Hasta ahorita me di cuenta porque los tenía ahí guardados para grabarles. Pero sí pueden ver cómo le cabe como una uña aquí y aquí y acá. Como que todo está mal hecho, que tiene como una pulgada extra de suela. Como de verdad es demasiado. Miren aquí, todo este pedazo como que no está bien pegado. O sea, sí pareciera, pero no. Muchachas, la mensa de mí acababa de ver cuando estuve buscando fotos de los tenis. Y la verdad, sí se ven. Se supone que deben de tener como ese espacio extra. Como pueden ver, estas imágenes las saqué de la página de Valenciaga. Y sí tienen esos extra bordes. Pero siento que los falsos tienen como de más. O sea, sí deben de tener ese borde, pero no tan exagerado. Solo quería agregar esto. No sé ustedes, pero yo en lo personal no me importa si las cosas son de marca o no. Como no estoy acostumbrada a eso. Más bien, como si me compro algo. Yo en lo personal prefiero que sea como, como ejemplo, esta me la regalé en mi cumpleaños. Creo que fue el año pasado. Creo que sí el año pasado. Como que las cosas tengan su, un significado para mí. Como o esta bolsa la compré por esto. O lograste alguna meta en tu trabajo y te regalaste algo. No necesariamente algo caro, pero algo. A lo mejor quieres una base nueva y dices, cuando logre esto en mi trabajo, me compro la base. Si no, no. Yo soy así. Como trato de crearme pequeñas metas para emocionarme y merecerme, por decirlo así, las cosas. Siento que esto es como hacer trampa, como cheating. Así que, no sé. No, pues nada más quería enseñarles las cosas, muchachas. Y hablarles de la página. Este, es un lío para poder comprar ahí. Cuando ordené esto, no me dejaba pasar. La tarjeta no me dejaba. Que tenían que mandar, como detener la orden. Y luego esperar como dos, tres días a que la tarjeta aprobara la tarjeta. Yo no sé. El chiste es de que fue una flatulencia. Como si de verdad fueran originales. Ni las originales te la hacen de tos. Y luego, les digo, tarda una eternidad. No sé de dónde venían. Pero tardaron tantísimo en llegar. Y venían envueltos, pues como cualquier cosa que te mandan de China. Con un montón de papel y bolsa. No encaja ni nada. Y pues sí, me ganó la picazón y las abrí. Pero quería grabarles un video. Ya les he hecho un video de bolsas. De las bolsas que tengo. Si lo quieren ver abajo en la descripción. Pero la verdad me gustaría hacer uno actualizado. Porque he agregado un montón de bolsas que no les digo que he comprado al final. Porque no sé. Como que aquí en YouTube hay muchas personas que luego se ofenden. Porque enseñas algo que es más caro. Y sí, como mejor lo dejo para mí. Y ya nomás luego me la ven. O sí, es otra cosa, zapatos o algo. Pero yo quiero compartir todo con ustedes. Así que si agarro otra cosa. Como cuando he hecho algunos videos. Como cuando compre cosas. De aquí para adelante se los voy a enseñar. Y esa gente amargada. Pues que se siga amargando. Pero pues muchachas de las bolsas. Pues es decisión de cada persona. La verdad sí se ven muy falsas. Igual si... No es que sea maluca. Pero igual si hubieran sido de mejorcita calidad. O no sé si hay un seller que venda mejor. Pero hay un montón de muchachas que venden productos inspirados. Así, imitaciones. Y se ven un poquito mejor. Sí, como más caras. He visto en Instagram. Pero... O páginas. Pero igual no me da confianza. Para compartirlas con ustedes. Entonces no sé. No sé. Como esta página china. Pues... Sí he ordenado cosas. Creo que hace mucho. Como un año. Compré ropa para los niños. Como por Navidad más o menos. Y ya sabía que sí. Como no te roban. Pero sí tardan un montón en llegar. Así que... Les digo. Si se vieran de mejor calidad. A lo mejor hasta podías ordenarlas. Y revenderlas tú un poquito más caras. Pero... No sé. No me gusta la calidad. En lo personal. Siento que se ve muy amarilla. Igual les voy a dejar el link abajo. Y les voy a dejar otros links a otros videos. Que son relacionados a este tema. Chequen la descripción. Y pues nada muchachas. Es todo. Venden un montón de cosas ahí en esa página. No crean que nada más bolsas falsas. Venden... Es como una página así china. Venden un montón de knickknacks y cositas así. Creo gadgets y cosas. Pero sí muchachas. Mi opinión. Mi única opinión. Como dicen. No. No me gustaron. Siento que no vale la pena. Estas bolsas. No sé qué... Qué les voy a hacer. Igual si alguien... Más bien si alguien de ustedes las quiere. Déjenme en los comentarios. Y voy a escoger... Dos. Y les mando una cada una. Porque... No. Yo no las voy a usar. Y tampoco se me hace justo venderlas. Así que... Si quieren. Escojo a alguien en los comentarios. Y dejen su email. O... Luego las contacto. Estas. Que quieren ganarse la bolsa. Pero pues sí muchachas. Muchísimas gracias por ver. Y nos vemos en el próximo video. Hasta luego. Bye. Bye.